Vale, guay Lo único malo es que estamos contra Gilga Así que supongo que perderemos Aunque bueno, no es mal matchup como tal Lo que pasa que En cuanto se haga el espectral He perdido Ojo aquí Que te mueres, lo que te Ojalá me hubiese pillado El otro shard Pero bueno Muy bien, pillamos red, fers y demon Por ser que for sure con esto Aunque un breastplate no me vendría mal también, la verdad Sí, voy a dar pena en el stream Mi camp se vamos a timear Vamos a pillar esa vaina ahora en medio Si, tío, al uno, tío Ojo, crítico ¿Algún crítico timidín? No sé lo que me quita el cabrón Había un puto Jotunz de primero Comprobemos un poquillo Tendrá ya el shell Supongo que sí, ¿no? Comprobemoslo ¡Hostias! Que yo ya me voy a haber salido crítico, tío ¿Qué tal a mierda? Siempre a Hi-Rest, tío Siempre a mí, tío En plan, siempre esta mierda siempre le pasa a mí Bueno, bien Nos llevamos otra kill Que yo, Scorpion, me explicas ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás bien, loquete? Sí, tenéis que tener cuidado con el chat Lo digo porque No tenéis que poner 24 veces seguidas No le tenéis que dar 20 veces al Al Enter Porque si no se pone el mismo mensaje 24 veces seguidas Está en beta, señores Lo importante es que pagan más A vosotros os roban menos Bueno, indirectamente Porque me estáis dando más dinero Y a mí me pagan más Punto Es lo único que importa Uy, ulti rareta, ¿no? A ver, de momento le quito lo mismo También no tengo el Berserker No, por favor Vale, bien, bien Vamos a gastar el Shell Cuidado con la patada Ese que es santo, ¿o qué? Encima es el cachondeíto, tío Te yuqueo, no te yuqueo ¿Sabes? Twitch se volvió una basura Por la cantidad de De publis Sin sub no se puede mirar nada La verdad es que sí Lleva un año que O te suscribes O no puedes ver Twitch prácticamente Pero bueno Capaz que me sirve Como incentivo Para que la gente Venga aquí Porque no tienen Anuncios Yo, Daniel Muchas gracias Lo que te pasa Sub en kick Muchas gracias, brother Muchas gracias Vale, buen ataque Ya Yo, Isma También bien sexy Muchas gracias, señores Por esa surge de kick En media hora Ya subieron el doble Los viewers Hombre, al principio Siempre vas a tener menos, ¿no? Cuando estás enchufando Y tal Les va llegando La notice a la gente Y eso Y en cuanto la peña Vea que estoy De streaming en Twitch Y tal Pues también se Movilizará O sea Bueno, se ha hecho el fire ¿Cuál es la época Donde disfrutabas Smite al 100%? Eh... 2013 Cuando era más malo Que una mierda No sabía lo que estaba haciendo Y todos los games Los jugaba con el Miguel Y con Robiper Luego ya cuando Empecé el competi Pues empecé a Ostias Ni mierda Aquí Empecé a perder más Y a cabrearme más Y entonces Hay un momento Donde no disfrutas Que es cuando pierdes Overall Disfruto Mite Siempre Lo que pasa Que hay un momento Donde Pierdes Porque algún partido Tienes que perder For sure Que no No es muy disfrutable Vale Terminamos ya El boomerang Este tío No sé si va a hacer Triple defensa O que coño va a hacer Pero bueno Supongo que en cuanto Me haga el dummy Me ganaré Ese mi guardian Me va a joder Bastante La verdad Que boxeo más malo Se está pegando Este tío Por eso Que killin Que locura Como chambeo hoy Vale bien Quitamos también Quirón Y de hecho Nos vamos a jugar ahora Un Artemis Porque el Gilga Yo creo que Ganas con cualquier build Ganas con cualquier build